Soy José Miguel Perdiones, soy inspector de Jerez Ute y vengo a hablaros de la importancia que tiene el reciclaje en esta época del año. El contenedor Grieger de residuos, su horario para echar la basura es de 8 a 10 de la noche. Lo mejor para todo esto es echar las bolsas siempre cerradas, porque si las dejamos abiertas es posible que tenga más facilidad de pudrirse la basura dentro y que provoque más malos olores. Después tenemos el contenedor de envase. Lo más fácil y razonable es echar los envases de uno en uno o en bolsas adecuadas que entren siempre por la circunferencia que marca el contenedor de envase. En el contenedor azul lo más sensato sería poner el cartón plegado y ir echándolo por el buzón. Nunca meter cajas más grandes del buzón porque provoca que se llene antes de tiempo y que no se haga un buen reciclaje. Después tenemos el contenedor de vidrio. Habría que echar el vidrio uno a uno y nunca dejar, intentando dejar bolsas en el suelo, ya que el vidrio se parte y puede provocar cualquier tipo de cortes o que se pinche cualquier bicicleta o cualquier niño que pase. Los enseres, trastos y enseres, habría que ubicarlos siempre en una zona paralela al punto de contenedores y que nunca esté entre los contenedores, ni detrás ni delante. Queda todo marcado siempre, la zona de recogida de enseres queda siempre marcada por las pegatinas que tenemos en el contenedor de residuos. Ahora es cosa belgerezano también, que sepa reciclar y hacerlo y trabajar por ello.